Nico Herrera, ¿dónde está? Saludito para Nico Herrera que está cumpliendo a Anas. Muy bien. ¿Otro cumpleaños tenemos? ¿Otro aniversario? ¿Algún divorcio? Pese ponerte a pensar en él Pese que vivas llorando por él Pese ponerte a pensar en él Pese que vivas llorando por él Y piensa en mí, llora por mí Y llámame a mí, no, no, ya me salen Piensa en mí, llora por mí Y llámame a mí, no, no, ya me salen Y llámame a mí, no, ya me salen Y llámame a mí, no, ya me salen Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad Felicidad Para mí eres tú, tú, tú Y piensa en mí, no, ya me salen Y piensa en mí, no, ya me salen Y piensa en mí, no, ya me salen Y llámame a mí, no, ya me salen Y llámame a mí, no, ya me salen ¡Láme a mí, no, ya me salen Y llámame a mí, no, ya me salen Y piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le sabes a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le sabes a él Y a él, llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le sabes a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le sabes a él Y a él, llores por él Todo el mundo haciendo palma Todo el mundo haciendo palma, que sigue Mirá, mi lado hace más palma que el tuyo Mirá, seguimos, seguimos, seguimos Mirá, mi lado hace más palma que el tuyo Esta es tu parte Esta es la mía, ok Mirá, vamos, comenzamos con la mía Primero la tuya Palma, 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 palma Todavía no, todavía no Vamos mi parte Arriba, quilombo mi parte Vamos, palma Palma y grito y palma y grito y grito y grito Así no puede ser La última es la mía Palma, grito, palma, grito ¡Todo el palmo, palmo! ¿Quiero gritar? ¿Quieres gritar? ¡Quiero gritar que te amo, Che! ¡Mueva, mueva! Quiero gritar que te amo Que comprendí que sos ser de otro hombre Gaciendo días en vano Jugando con juegos siempre en soledad Quiero gritar que te amo Que no se pido de nada los besos Que a veces he regalado Por no estar solo, por los fracasos Por tantos miedos, por los engaños Por los consejos no he escuchado ¡Cantamos! Quiero gritar que te amo Que he pasado noche y día Sin el calor de tus brazos Que provocan mi alegría Sin ti no sé qué haría Ya, vivir de lo que sería Quiero gritar que te amo Que besaré tu vida Quiero esperar a tu lado La hora de mi partida No, 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 no Quiero gritar que te amo Que hoy desperté con tu nombre Mis labios Que tu cara es al pasado Que todo es más simple Peñando los ojos Quiero gritar que te amo Que soy poeta entre las sombras Busco las frases más bellas Busco las frases más bellas Para grabarlas Para grabarlas Sobre tu cuerpo Solo con besos Casi el silencio Viento el delirio y el deseo ¡Cantamos! ¡Cantamos! Quiero gritar que te amo Que ha pasado noche y día Sin el calor de tus brazos Que provoca mi alegría Sin ti no sé qué haría Ya, vivir de lo que sería Quiero gritar que te amo Que quiero entrar en tu vida Quiero esperar a tu lado La hora de mi partida Quiero gritar que te amo Que quiero entrar en tu vida ¡Ale! Sigue moviendo, sigue Sigue moviendo, sigue Sigue moviendo, sigue ¡Ah, movilicul! ¡Ah, movilicul! ¡Ah, movilicul! Sigue, 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 sigue ¡Dale, dale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Un, dos, tres, va! ¡Piri, piripiri, piripiri, pirarita! Ella sabe loca de la cabecita ¡Piri, piripiri, piripiri, pirarita! Ella se mueve loca cuando se galaquista ¡Dale! ¡Esa! 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 ¡Esta es tu mambo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Esa no anda, ella desvila Cuando llega la noche y se calienta la pizza Todo el mundo es grande, todo el mundo es un pueblo transversal Con cara de niña, con ganas de bailar Después del rato ella bebe y se motiva Se saca de saco y es una agresiva ¡Piri, piripiri, piripiri, pirarita! Ella sabe loca de la cabecita ¡Piri, piripiri, piripiri, pirarita! Cuando se pone loca y cuando llega la pista ¡Ey! ¡Tú, tú, mambo! ¡Tú, tú, mambo! ¡Eh! ¡Uh! Ella no anda, ella desvila Se hace sin movimiento, arrasa la pista Todo el mundo es grande, se forma tan sensual Con cara de niña, con ganas de bailar Después del rato ella bebe y se motiva Se saca de saco y es una agresiva ¡Uh! ¡Piri, piripiri, piripiri, pirarita! Ella sabe loca de la cabecita ¡Piri, piripiri, piripiri, pirarita! Ella se pone loca cuando llega la pista ¡Piri, piripiri, pirarita! Ella sabe loca, pero es muy bonita ¡Piri, piripiri, pirarita! Ella se pone loca cuando llega la pista ¡Piri, piripiri, pirarita! Y ese mato ¡Tú, mambo, sí! ¡Uh! Yo que desayuno fue la nación ¡Tú, mambo, tú, mambo! Desde su rato ella bebe y se motiva Se saca de saco y es una agresiva ¡Eh! ¡Piri, piripiri, piripiri, pirarita! ¡Tú, mambo, sí! ¡Sigue loca, tú, mambo! ¡Sigue loca, tú, mambo! ¡Piri, piripiri, piripiri, pirarita! ¡Piri, piripiri, pirarita! ¡Piri, piripiri, pirarita! ¡Piri, piripiri, pirarita! ¡De la cabecita, piripiri, piripiri, pirarita! ¡Cuando se pone loca, ya llega la pista! ¡Tú, mambo, tú, mambo, no! ¡Piri, piripiri, pirarita! ¡Bien fuerte el aplauso para esta banda maravillosa, che! Y para los bailarines de primera, muy bien ¿Cómo la estamos pasando hasta acá? ¡Bien, así, bien! ¿Cómo la estamos pasando? ¡Bien, bien! ¡Cómo la estamos pasando! ¡Buenísimo, che, ahí sí! Muy bien ¿Seguimos? ¡Sí, seguí, si querés! ¡Seguimos! Bueno Vamos haciendo este cierre de la noche ¡Qué lindo, de verdad! Un placer ¡Bien después de la mañana! ¡Bien, nunca, allí sí! ¡Bien, nunca, allí sí! ¡Imp Jessica, ahí sí! ¡Gracias, gracias! Gracias. 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 Gracias.